Música La cuenta para el vestir de los niños, los adolescentes a través de una trayectoria comercial de años en Juárez de Inglés Música Kinder, durante muchísimos años, mostrando los cambios en la moda de jóvenes, niños y adolescentes Hoy, la firma comercial de Coronel Kinder muestra la colección de cuentas con texturas totalmente nuevas Música Los niños están matillados por la técnica Cecilia Pataul y la ayuda de su hija Quimea 20 años, el Coronel Inglés Música Ahora están muy coquetas y jugando contra la actividad sin tener que cuidar la ropa Son conjuntos de pantalones estampados y luces al tono Acompañados por simpáticos sombreritos Música 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 Seguimos grabando la variedad de conjuntos de pantalones estafados y luces al tono. Y por supuesto, los simpáticos son felices. Gracias por ver el video.